Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Ángel David Comiso fue despedido como técnico de Monarcas Morelia Y su lugar será ocupado por el michoacano José Guadalupe Cruz Quien ya fue presentado este miércoles El profe Cruz destacó que su compromiso está en buscar todos los puntos que restan del torneo y reconciliarse con la afición monarca Y después decirles que venimos con el compromiso de reposicionar a este Monarcas Morelia en el papel protagonista que le corresponde Vamos a sumar nuestros esfuerzos, igual que la directiva, igual que los jugadores, para que la afición se sienta como siempre lo ha sido, orgullosa de este equipo En presencia del presidente del club, Álvaro Dávila El director deportivo Pablo Boy dio a conocer parte de la larga trayectoria del estratega Pepe ha dirigido 300 partidos en primera división En Atlante, como jugador logró el campeonato de Liga Inglaterra del Sistema Montalegoso Como director técnico del torneo Apertura 2007 Además de obtener el título de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2007 Para el Apertura 2007 obtuvo el Balón de Oro del Tupo Mexicano al torneo técnico A nivel internacional ha dirigido en dos mundiales de clubes de la FIFA y una copa de los carros El argentino David Cominzo fue el cuarto técnico cesado de la Liga MX Tras dejar al conjunto Purépecha en último lugar de la tabla general con solo dos puntos Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez